La gente alta, ultra, magnatemente rica vive por debajo de sus posibilidades. La gente pobre vive por encima de sus posibilidades. Y esto a mí me cala porque yo recuerdo en mi primera década tener deuda mala por todos lados. Literalmente vivía muy por encima de mis posibilidades. Y puedes agarrar, por ejemplo, un Elon Musk. Vendió hasta sus casas. Agárrate a las personas Warren Buffett, por ejemplo. Y si tú agarras la esencia, te das cuenta que la gente rica no quiere aparentar, simplemente lo vive, lo es. Y eso es bien poderoso porque es lo mismo en los negocios. Yo recuerdo en mi primera década, en mi primera década hice cosas que era de simplemente sentir que, ok, ya la logré. O ya puedo vivir de una manera extraordinaria. Sin embargo, todo era ingreso creado por mí. ¿A qué se refiere? O sea, ingreso activo. O sea, yo tenía que ir a trabajar por ese ingreso. ¿Y qué crees? La vida da vueltas y la vida te enseña a apreciarlo de una manera muy diferente. La gente pobre, si tú analizas, la gente pobre generalmente vive por arriba de sus posibilidades. Comienzas a verlos con cosas de marca, cintos caros, bolsas caras, ropa cara y no tiene nada de malo. A mí me encanta. A mí me fascina. Sin embargo, escúchame una cosa. No es que lo tengas, es como lo obtienes. ¡Gracias! ¡Gracias!